Todo el mundo quiere que vayas a los filmes de Fantastic Four. ¿Los hacen? ¡Sí! ¿Qué piensas? No sé. ¿Te gusta? No sé, depende. ¿Depende de qué? El escritura, si es real. No sé. ¿Puedes decirme qué piensas de las cosas que... ¿Puedo hacer una foto? Bueno muchachos, la imagen que le acabo de mostrar a John Krasinski es uno de los tantos fan mates que ustedes, la gente ha hecho sobre él y Emily siendo parte de Fantastic Four. No quiere decir nada, o sea ninguno de los dos quiere soltar prenda pero sabemos, sabemos que los fans lo quieren con todas sus fuerzas y un gran presentimiento me dicen, están a dos segundos de anunciar que Emily Blunt y John Krasinski son parte del ENECO de Cuatro Fantásticos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!